El precio del frijol y el arroz se ha visto aumentado durante el año 2014, lo que ha generado una disminución en las ventas, esto según los comerciantes, pero también ha llevado a los consumidores a tomar medidas. La calle Gerardo Barrios en el centro capitalino es uno de los lugares de mayor comercio de granos básicos, lugar al que llegó don Edgardo Torres para abastecerse de frijol rojo de seda. No llegó con las bolsas vacías, se preparó para abastecerse con 25 libras de frijol para los próximos cuatro meses. Vaya, si ahorita estoy comprando de 35 ventajos, y de que la próxima semana probablemente esté a dólar, entonces estamos hablando ya de 100 dólares el quintal. Ya preguntó por el precio del arroz, a ver cómo anda. Sí, ha subido también. Don Edgardo espera que los precios no continúen al alza. Que el Ministerio de Economía ponga las pilas, ¿verdad? Solamente así, porque acuerda que es parte de la dieta diaria de los salvadoreños, ¿verdad? Entonces, creo que es de consumo popular. Enero pasado, por el frijol rojo de seda se pagaban 45 dólares por quintal, y hoy se encuentra en el mercado entre 75 y 80 dólares. El precio del frijol tinto se encontraba a inicios de año en 40 dólares el quintal, y hoy en día el precio varía entre los 70 y 75 dólares. En tanto, el precio de arroz, el precocido se encontraba en enero en 40 dólares, y actualmente en 50. En tanto, el arroz americano se encontraba en 35 dólares en el primer mes del 2014, y hoy en día se pagan 45. ¿Desde cuándo se ha quedado ya estancado el precio? Desde hace unos 15 días por acá. Ya se quedó estancado ahí. ¿Cuánto se ha quedado estancado, por ejemplo, el quintal rojo de seda? Ya se quedó estancado el de seda, 75. De acuerdo a algunos comerciantes de granos básicos, las ventas se han reducido. Cuando los productos suben, lo que hace la gente es que dejan de comprar el frijol, y se dedican a comprar otras cosas. ¿Le ha pasado a usted eso? Bien. ¿Cuánto se le ha disminuido a usted la venta de frijol y arroz? Menos un 30%. ¿En el frijol? Sí, en el frijol. ¿Y en el arroz? En el arroz ha bajado, que es como un 20%. Los comerciantes aseguran que tanto el frijol blanco y el tineco o negrito no han variado mucho, en comparación a los otros granos. Sin embargo, estos no son de la preferencia de la mayoría de consumidores. Mario Zelaya, Parateli2.